Lo que le faltaba a nuestra corona en Inglaterra, titular escándalo sexual de la reina Leticia, te lo cuento, lo vemos ya. Leticia, te lo cuento, lo vemos ya. Así titulan un artículo de la reina Leticia en Inglaterra, pero no solamente esto, mirar qué cosa más curiosa, hace casi 10 años Federico Jiménez Losanto dijo esto en su programa, vamos a escucharlo y lo vamos a ver. Leticia con Delburgo. Y esto, como Leticia tiene la enemistad del rey, la enemistad feroz en el libro que acaban de sacar Inda y Urrestieta, parecen tres cosas clarísimas. Primero, la enemistad de Leticia con Cristina, Urdangarín, Elena, la reina y el rey es total y se ha ido agravando precisamente por todo el caso Urdangarín. El príncipe en una cena, lo cuentan Inda y Urrestieta en ese libro, la intocable, está lleno de perlas sueltas, el príncipe dice, como dice Leticia, como dijo Leticia la primera, en realidad eso de instituto nos, quiere decir, nos forramos. Y que qué régimen de vida era eso, que con esos ingresos, cómo iban a comprar una casa de 6 millones de euros, más 3 millones de reformas, que cómo, que cómo, que de ninguna manera. Es decir, y que es Leticia el elemento de tal. Pero claro, el rey, cuando cambia de bando, cuando deja de apoyar al príncipe y pasa al de la reina y tal, y hay que proteger a Cristina, cuando aparece Corina también de por medio en el caso, etc. Bueno, pues ahí es a por Leticia. Y de Leticia, bueno, yo es que no puedo contar las cosas que me han dicho de Leticia y me han enseñado, pero vamos, y siempre con Delburgo y alguno más, siempre. Es decir, que ya no iba a cargarse el matrimonio de los 15 de Arturias. Con Delburgo y con gente que trabajaba en Palacio. Bueno, eso se ha publicado, se ha publicado. Pero siempre hay informaciones intencionadas. Y publicado además en Alemania, en vía indirecta y tal. Pero es la zarzuela. La que ha hecho esa campaña contra la princesa de Arturias es la zarzuela. O sea, porque todos los datos venían de ahí. A los pocos últimos meses. Buu, 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 buu. Esto es del año 2014. Año 2014. Hace prácticamente 10 años. Ya en aquel momento se estaba hablando Jaime Delburgo, Telma Ortiz, Leticia. Esa pareja no pareja de Jaime Delburgo con Telma, con la hermana de nuestra reina. Qué cosa, todo es como tan extraño. Pero nada nuevo. La verdad que nada nuevo. Pero mirad ahora lo que sale en la prensa inglesa. Mirad. Ahí lo tenéis. La reina Leticia se está recuperando de un escándalo sexual que hace que nuestros miembros de la realeza parezcan ángeles. Hablando de la realeza inglesa. Su escuñado afirma que fueron amantes antes y después de que ella se casara. Esto, esto es un auténtico escándalo. Pero un auténtico escándalo. Yo os podría poner ahora, os podría poner tantos y tantos recortes de la prensa internacional. Hablando de este tema. Que podríamos estar aquí hasta mañana. Pero yo lo que no entiendo es. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que después de tantos días de estar la prensa internacional hablando. De estar algunos medios, sobre todo catalanes, hablando de este tema. Todavía la zarzuela no se haya pronunciado. Y hemos visto a Leticia esta mañana sonriente, muy tranquila aparentemente. Yo, de verdad, o aquí se me escapa algo a mí. Oye, que puede ser que se me escape algo. Pero esto, de verdad, tiene muy mala pinta todo. Tiene muy mala pinta. Porque cuando tú das de un tema tan escandaloso como este. Cuando tú das la callada por respuesta. Cuidadito con la callada por respuesta. Yo siempre digo lo mismo. Es decir, yo creo que la zarzuela, vamos, creo no. Y es una de las cosas que yo siempre he denunciado públicamente. Que la zarzuela nunca desmiente nada. Muy poco. Lo último que desmintió fue por el tema de Federico de Dinamarca. Que algunos medios dijeron que doña Leticia se habría interesado por la portada. Bueno, lo dijo Luis Pliego. Imaginaros. Por la portada de lecturas. Para ver cómo eran esas fotos. Y lo desmintió la Casa Real. Indirectamente, pero lo desmintió. Es decir, es de las pocas veces, de las pocas veces que desmienten algo. Pero con un escándalo tan, tan, tan gordo como es este. Y dejar que por el mundo estén rodando estos titulares. La reina Leticia se está recuperando de un escándalo sexual que hace que nuestros miembros de la realeza emparezcan a Ángeles. Su escuñado afirma que fueron amante antes y después de que ella se casara. Esto, de verdad, no tiene sentido que se deje correr y correr y correr. Esto ya no estamos hablando que sea la prensa española. Porque la prensa española, su gran mayoría, no está tratando este tema. ¿Por qué no lo están tratando? ¿Por qué? Es decir, yo no lo entiendo. Es decir, yo busco una explicación y yo no la entiendo. No entiendo el por qué no están tratando los medios serios este tema. Cuando es un escándalo en el mundo entero. En el mundo entero. Estamos hablando desde Australia a Kenia a Estados Unidos. Se está publicando por el mundo entero. Os repito que podría ponerme a poner titulares de todos los medios de comunicación que se están haciendo eco de esta noticia. Y aquí, en España, ninguna televisión habla. Nadie habla de las cabeceras importantes. Nadie habla de este tema. Y yo, de verdad, no sé, no sé hasta cuándo vamos a tener que esperar para, oye, entender, entender un poco esto. Porque este titular es una barbaridad. No sé qué pensáis, pero desde el año 2014, Federico Jiménez Losantos ya lo estuvo hablando en su momento, hace casi 10 años. Quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios qué es lo que pensáis. Si es verdad, si es mentira, lo que creéis. Y el por qué no se habla aquí en España. Nosotros seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.